Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Estará, estará, llenándoles corazones de paz y prosperidad Estamos juntos a cantar con alegría y gozo Reúnernos en familia es ver el acto más hermoso Igual ya te recibe si vienes de otro lado Bienvenido siempre sea, se lo digo como hermano Este año fue difícil pero ya lo superamos Ahora llegará diciembre fecha que siempre esperamos Bueno ya grita presente, no muestra debilidad Mi sinceridad desea una feliz danidad Estará, estará, distinguir y lanzará Con mucha alegría y gozo en sus hogares estará Estará, estará, distinguir y lanzará Con mucha alegría y gozo en sus hogares estará Queridos amigos y amigas Un saludo muy especial desde el Vicariato Apostólico de Inírida Representado aquí por las religiosas, los sacerdotes, los diáconos Y representamos también a todo el personal que ha estado durante este año 2020 Realizando las diferentes labores apostólicas y servicios pastorales A todas las comunidades presentes en este Vicariato Queremos hacerles llegar nuestro saludo especial de Navidad y Año Nuevo Que el gozo, la alegría y la esperanza de que el Hijo amado de Dios Nazca de nuevo en el pesebre de todos nuestros corazones Se haga realidad y que el año 2021 traiga muchas bendiciones a sus vidas, a sus familias Es el deseo de toda la familia del Vicariato Apostólico de Inírida También le hacemos una invitación a seguirnos por este canal Vicinirida TV El canal desde este Vicariato Apostólico de Inírida Un canal innovador Un canal que busca llegar a todos los hombres y mujeres de la tierra Especialmente los que viven en nuestra amada nación colombiana Que la bendición de Dios esté siempre con ustedes Hoy y todos los días de su vida Estará, estará, Vicinirida estará Con mucha alegría y gozo en sus hogares ya estará Estará, estará, Vicinirida estará Con mucha alegría y gozo en sus hogares ya estará Feliz Navidad, Vicinirida TV Feliz Navidad te deseas, Vicinirida TV Feliz Navidad te deseas, Vicinirida TV Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad, Vicinirida Feliz Navidad Vicinirida TV les desea una Feliz Navidad Desde el Batallón de Infantería de Selva Número 45 General Próspero Próspero Pinzón Les deseamos Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Y próspero Año Nuevo 2021 Te desea Vicinirida TV Nos une Feliz Navidad 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 Feliz Navidad